Iniciamos con Roberto Neri, por favor. Señor Ministro, comunicadores, periodistas, Buenos Días, República Dominicana y El Mundo. Señor Ministro, exactamente a un mes se ha detectado el primer caso de coronavirus en la provincia de Duarte. ¿Cree usted que las medidas de la Comisión de Alto Mando y su equipo del Ministerio de Salud Pública están ejecutando en San Francisco de Macorís específicamente sobre esta lucha del COVID-19? ¿Cree usted que estas medidas hasta ahora, 31 días después, están dando resultados aquí en San Francisco de Macorís? Bueno, en el día de hoy estamos reportando cuatro casos nuevos en San Francisco de Macorís. En el boletín 11, siete casos. En el boletín número 10, boletín número 10, 83 casos en la provincia de Duarte. De manera que en tres boletines consecutivos estamos viendo 83, 7, 4. Si nos vamos todavía un poco más atrás, en el boletín número 9, se reportaron 65 casos en la provincia de Duarte. De manera que en cuatro boletines consecutivos estamos hablando de 65, 83, 7 y 4. Estas son las estadísticas de casos nuevos que tiene la provincia. E igualmente en los acumulados que se van dando. Donde se han producido, todavía vamos viendo manifestaciones de esta situación, es que en el boletín número 9 teníamos 13 fallecimientos. En el boletín número 10, el número de fallecimientos subió a 21. Y en el boletín número 11, el número de fallecidos era de 22. Y hoy en este boletín sigue en 22. Debo adelantar para que no haya sorpresa que en la madrugada de hoy falleció aquí en Santo Domingo un paciente de esa provincia. y que ya mañana aparecerá dentro de las informaciones estadísticas que estamos indicando. Este comportamiento, como ustedes ven, induce a que el número de casos ha ido descendiendo lentamente pero progresivamente hacia menos casos positivos identificados. las medidas de aislamiento que se están tomando y que se seguirán agresiando en estos días la participación de mucha gente que ha asumido el aislamiento social como técnica fundamental en este momento para evitar el contagio y la difusión son fundamentales. De manera que esperamos que en la provincia de Duarte en los próximos días el comportamiento y la reducción del número de casos se pueda hacer sostenible.